Dame tu cosita, ahí toma A sí, cosita Dame tu cosita, ahí toma A cosita Y tu energía Dame tu cosita, ahí toma A cosita, cosita Dame tu cosita, ahí toma Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita 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 Damela, damela bien rica Vámonos para que me desquidita Damela que está bien bonita Mamacita Damela, damela pa' aquí Dame pa' llevar A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese alma y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma ¡Muévete ese rampa que grita! ¡Bienvenidos a la cripta! ¡Muévete para aquí! ¡Muévete para allá! ¡Dame tu cosita! 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 ¡Dame tu cosita!